¿Me dejás enviar un saludo? Pero por favor, dos. Porque vas a estar de acuerdo con esto. Nuestro editor de sonido, Sucho, fue papi. Tuvo doble criatura. Mirá. Tuvo doble criatura. Entonces le vamos a mandar un abrazo grande a Sucho. Le lloran en estéreo. Exactamente, llora estéreo. A él que le gusta. A él que le gusta el sonido llora estéreo, claro. Exactamente, exactamente. Fue papito y estamos muy contentos por él. Claro que sí, a Bendy, dos Bendy. Pará, ¿te sorprendiste en serio? ¿Ya te lo había contado al aire o te sorprendiste? Me sorprendió, me lo habías mencionado y me emocioné en el momento. No recuerdo si me habías contado o había olvidado lo de la doble, dos Bendy. Claro, sí, sí, porque todavía rige la doble. ¿Y sabés si las dos Bendy se autoperciben del mismo género? ¿O son, dirían, los parteros de antes? Creo que son dos machitos. ¿Son dos baroncitos? Creo que son dos machitos. ¿Son dos nenas o una nena y un nene? No, creo que son dos machitos. Mirá vos. O sea, no los vi pelear. No, claro, no, claro. Ahora hay que hacer algo en diciembre. Porque en realidad lo tuve en noviembre. Pero este episodio está saliendo en diciembre. Este episodio está saliendo el 4 de diciembre cada media hora. 4 de diciembre a las 0 horas. O sea, ya arrancando el lunes 4 de diciembre. No te quiero asustar. No, pero... Pero en diciembre los comunicadores sociales, los que trabajamos en lo que se puede nominar industria del entretenimiento, pero después de todo es claramente espacio del saber, tenemos una responsabilidad muy grande. Porque es un mes muy particular, muy especial. Es el mes de toma de decisiones, a veces correctas. ¿Por qué? Porque vos dejas de hacer cosas que te molestan desde hace mucho. Tenés la valentía de tomar decisiones que debiste tomar hace mucho tiempo. Y somos animales de calendario. Entonces en diciembre volcamos esas cosas. Pero también hay una especie de ilusión óptica, una especie de estado de embriaguez que te genera diciembre, donde uno piensa en tomar decisiones que pueden ser absolutamente equivocadas y que de ningún modo pensás en otro mes. Bueno, a ver, se me ocurren varias cosas con respecto a esto que estás diciendo. Primero, sí hay una estadística que está bastante comprobada, que es que muchísima gente se separa en diciembre. O por lo menos el último trimestre del año. Después, con respecto a la toma de decisiones, yo creo que son unos meses muy particulares los últimos del año, sobre todo diciembre. Primero porque uno se encuentra con la idea del balance. La idea del balance te arroja resultados que normalmente no son los que vos esperabas, pero seguramente ya con el paso del tiempo te acostumbraste a que no vengan. Esta idea de la promesa que hago a principio de año, cuando llega diciembre no te pone mal no haberla cumplido. Quizás alguna más, no sé, es muy personal, ¿viste? Pero yo hace un par de años que me propongo estar mejor físicamente y no lo estoy logrando. Sí, lo estás logrando. Lo que pasa es que probablemente el espejo te devuelve... Ya querés entrar en la vigorexia. No, no. ¿Querés ir a esos programas de televisión a levantar neumáticos? No, no. Mi espejo es como los chabones del precio de la historia. Y yo le digo, dame un Cristian Sánchez, me dice, lo máximo que puedo ofrecerte es esta teta de hombre. Eso está claro. Gran banda de heavy metal. Teta de hombre. Mantit. Y viste lo bien que toca. Tiene unas baladas. Pero hay algo lindo de diciembre que es como, si es el domingo del año, ¿vos te acordás qué decía la primera frase de la canción que compuso Mariano Mores, Domingo en mi ciudad, que sonaba en Feliz Domingo? Sí. Cada domingo... Renace la esperanza. En diciembre yo vuelvo a tener esperanza de que 2024 nos va a dar algo diferente. Positivamente diferente. Aunque uno haya tenido un buen año, siempre cree que lo que viene va a ser mejor. Es medio difícil no tener la esperanza de que sea mejor aunque los números indiquen lo contrario. Ahora, ¿qué de esas son el 1 de enero a las 2 de la tarde? A las 4 de la tarde. Ya con los anduillitos de miga totalmente curvos. Tremendo. Y te mira, el palmito te mira como diciendo, ¿te acordás que ayer 31? Decías que se vaya este año. Y mirá que pasó un día y ahora nos quedan 364 días donde podés volver a desear lo mismo. Es que para mí hay una etapa de carreteo al principio que es que vos te despertás el 1 de enero y ya estás viendo promiedos. El promiedos de tu vida. Y sí, claro. Ya estás ahí viendo el promiedos y decís tengo que apurarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero yo he aprendido a ser previsor y a planear cuestiones para el año siguiente ya desde agosto del anterior. Ni hablar de las vacaciones que las saco un año y antes para que sean más baratas. Porque me gusta viajar. Sí, claro. Por mi país, por donde des. No sos de aquí ni sos de allá. Como Facundo Cabral. Claro. Que en un lugar quedó. Azul. Pero hasta acá el lugar es mi corazón. Bueno, bueno. En este bolsillo está Facundo. Ah, bueno. Pero cuando uno no está físicamente pasa a estar en todos lados. Exactamente. Un artista está en todos lados. Para mí es un buen mes para separarse diciembre. Te agradezco la pregunta. No, no. Yo lo creo porque creo que vos y yo nos hemos separado en diciembre. Yo me separé en diciembre y conseguí una vivienda digna, pobreza muy digna. Era otra época. Obvio, obvio. Era pobreza digna. Un 2 de enero con 39 grados de calor. 2 de enero. Prefiero de calor y no de fiebre, ¿no? No, claro. Por eso. Así que, sí, fue un diciembre así como terminó el clausura, la apertura que se jugaba en el revés y dije, bueno, ta, ta, ta y 2 de enero conseguí vivienda para alquilar. Yo me separé la última vez que me separé fue un 1 de diciembre hace muchos años y el 2 de diciembre ya tenía una vivienda que la encontré navegando por internet, eh. Tenía una revivienda y fue todo positivo. Fue todo positivo porque el proyecto de armar una vida o de armar un año para mí son los proyectos malinos. ¿Cómo cambió lo que tiene que ver con el, bueno, chocolate por la noticia, ¿no? Pero ¿cómo cambió el escenario inmobiliario? Porque se podían hacer dos cosas que ya no se pueden hacer. Sí. A partir de la limitación que hay hoy, separarse y conseguir rápidamente qué alquilar. No, encontrar alquiler era increíble. Parece un milagro. Exacto. Entonces, ahora decir, Olga y Roque se miran y si nos separáis, ¿nos separamos? ¿Y dónde? Abajo de un puente. Como Andrés Quedis. Vamos con Rolo. Vamos con Andrés. Y Quedis a cantar Under the Bridge. Claro, claro. Entonces, todo eso lo complica, pero igual uno le, uno le, le, le encuentra la vuelta psíquica, algo que debía hacer o que quiere hacer, pero igual hay un, hay un punto donde el calendario es increíble. Es como, por eso digo que en algunas de esas hay que tener mucha responsabilidad empezando diciembre que probablemente alguna de las decisiones tenga más que ver con el calendario que con la razón. Que es como, bueno, listo, ahora me anoto en alemán. El año que viene, alemán. Voy a estudiar alemán. Y... Muy bueno decirle adiós. Alemán. Dios, el año que viene quiero alemán y te manda al alemán. Al alemán. Sí, claro. Y ya no recordás que querías el año que viene. Exactamente. Porque le quiero dar una alegría a mis hijos que no sé quiénes son. O te olvidás de lo que tenías y te curás. Sí, también. No, para, quiero decir un par de cosas porque si no nos vamos a olvidar. Esta época de fin de año es cuando Spotify le dice a mucha gente lo que consumió durante el año. No droga. Claro, tampoco es que tan... Podcast. Sí. Y mucha gente nos estuvo arrobando en arroba pasarla bien podcast y en nuestras cuentas contándonos que nos escucharon un montón y qué sé yo. Así que muchas gracias. Tremendo. Esta comunidad increíble. También pasó algo muy lindo que es que no solamente la gente se suscribe y comenta acá en YouTube porque también estamos en YouTube para el que lo está escuchando de Spotify sino que también hay gente que se está sumando a la comunidad despertó mucha empatía y simpatía el dolor que nos generó que nos haya cagado un invitado. Bueno, claro. El otro día subimos un reel con los momentos más dolorosos de esa jornada que fue tremendo. Los gestos, ¿no? Cómo nos contuvimos mutuamente, ¿eh? Y la diferencia de carácter también, ¿no? Porque yo estaba más en la de no va a venir y vos estabas para un poco. Era de eléctrico pero actual. Éramos López y Caballero en Deportivo Español. Exacto. Claro. Bueno, y hubo gente que se metió en nuestro bio de Instagram. Sí. Ahí tenemos el link, nuestro link tree. Dijo, yo quiero aportar a la comunidad con lo que sea porque quiero que este podcast el año que viene exista. Dijo, tú, toma. Entonces acá está, ¿viste? Entonces, que no chiquen, hacer cumbre, pagarla bien. Sí. Todo tipo de secciones. Lo más rico. Lo más rico. Exacto. Aparte no vale nada. Porque ya no vale nada. Es en pesos. Ya se te iba a desempeso. Es en peso. Exacto. ¿No sentís un alivio por eso que nos sucedió? Alguna vez me dijeron gente que le gusta, yo no me subo a una moto ni que uno esté en marcha. Sí, 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 ya sé. Gente que le gustan las motocicletas. Me dice, vos tenés que saber. De mismo modo que la gente que labura en la cocina, que labura en gastronomía, sabe que una vez algún corte se va a hacer. O sea, la estadística marca que en 10 años algo te cortaste. Ah. me dicen, vos te subís a una moto y sabés que aunque sea una caída pequeña, inocua, vas a tener. Sí. Entonces cuando eso sucede ya sabés que entraste en la estadística. Yo sentí alivio por la merma del invitado. Sabía que nos iba a pasar en algún momento. Es como... ¿Qué? Nosotros que somos lo más heterosexual. No, obvio, obvio, obvio. Yo soy lo más heterosexual que vi. Bueno, yo soy lo más heterosexual que vi. Sí. Pero vos también sos re heterosexual. Todavía no me pasó nunca en 47 años de vida. Pero yo sé que todavía no entré en la estadística de que en algún momento, en alguna escena ciertamente casi erótica, pueda mermar. Pueda no... Ese temor, ¿no? Ese temor del hombre heterosexual que es destacado. Te voy a frenar. Entonces una vez que pasa la primera vez ya entraste en la estadística, ya no vino el invitado. Pará, me vas a decir... Ya te caíste de la moto. ¿Me vas a decir que siempre estuvo firme el granadero? Siempre. Maygorria. Sí. Klimovitz. ¿Me vas a decir que siempre estuvo firme? No, no, pero estoy jugando al podcast. Estoy jugando al podcast. Ok, ok. Estoy jugando al podcast. Porque yo ese miedo lo perdí hace como 20 años ya. No es que... Yo ya... Hay que naturalizarlo. Ese miedo se fue con el unicornio azul de Silvio Rodríguez. Para usar palabras de la juventud politizada, no solo lo naturalicé, sino que lo romanticé. Ya es como, ah, tiene su encanto que no te funcione. Alguna vez pasó. Es ser falible. Obvio. Es también mostrar, decirle... Un lado... ¿Estás viendo a Superman? Mirá, puedo ser Clark Kent. Mirá, ¿me querías deconstruido? Y acá me tenés terrenal. Soy la jirafita esa que apretabas abajo y decía... ¿De construcción? Esos juguetes no existen más, ¿verdad? La jirafa que la apretabas de abajo se caía al instante, se desarmaba como si estuvieras choborra mal. Bueno, estamos en diciembre. Estamos en una época muy particular. Hoy viene un invitado muy talentoso. Genio. Es de esta gente que es muy talentosa y lo sabría de chico. Eso a mí me genera curiosidad, ¿viste? Te lo podría preguntar a vos, pero quiero hablarlo con el invitado, porque vos también... Si yo creo que él... No, si vos ya lo sabías. Porque no te quiero empezar a tirar flores porque ya te conozco un montón. Aparte me las como. Tirar flores. Viste que se comen los pétalos. Se comen los pétalos. Sí. Hay cosas que puede ser que uno ya sepa que no las va a aprender nunca. Por ejemplo, yo ya sé yo ya sé que a menos que tenga un episodio crítico nunca voy a aprender a comer del todo bien en las cantidades. Tengo un ejemplo. Si voy a comer una pizzería de barrio. Sí. Que no sea de buena calidad. Sí. Más de dos porciones no está bien. Por lo menos a mí no me cae del todo bien la harina. Entonces dos porciones para mí está bien. yo quiero la tercera. Soy como Messi. Ya. Y siempre, siempre me pasa que termino como no puedo más. Y antes de venir a grabar acá vos te pedís un alfajor en un barcito. Yo me pedí un scone de queso y me tenté con alfajor me dejé llevar por tus recomendaciones y después no, no, no. Te voy a hacer la de Ramón ¿no? Primero Like a Rolling Scone Sí. Porque vos fuiste deambulabas por el lugar diciéndome quiero comprar algo más. Entonces yo te rescato y te digo si te vas a comprar algo más esto me va a entender Corina que te conoce más que yo más que los oyentes. Seguramente va a decir tal cual Leandro en pinta. Por supuesto. Entonces te digo si te vas a comprar algo cómprate este y te señalo una pepita de oro que tenía chocolate blanco tenía limón tenía pistacho Tenía pistacho que es como tener un alquiler. Exactamente. ¿Qué haces? Te metes y salís con con un alfajor de color con un alfajor de color una minoría un alfajor minoría Exactamente que no era el que entonces no te hago la de Ramón en la bombonera yo no te hice descender Vos descendiste solo Pero me estoy dando cuenta de algo que es muy importante estamos probando mi punto que nunca voy a aprender a comer como hay que comer y esto es dos estaciones me pasé me pasé la estación de que no debería haber pedido otra comida y vi algo más violento y pedí algo más violento y después quedó como es más Soy flaquito pero me inflaba Y dejaste un trocito dejaste un dejaste como una sonrisita alfajor Sí porque porque no no te cayó bien Claro Hay cosas que ya sepas te lo cambio de última vez aprender pero hay cosas que vos ya sepas que no vas a hacer por ejemplo tirarme en parapente jamás en mi vida lo voy a hacer No pero eso no lo voy a hacer ni quiero hacerlo mi mi merma profesional pues yo soy una persona muy autoexigente por eso usé las mejores cremas por eso ves por eso ves lo que ves lo que vos ves no es soplar y hacer botellas o romper una piñata es algo que es tiki 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 Como dice el negro de de whatsapp no de virgen a los 40 cuando le dice vos te pensás que esto es casualidad Exactamente Exactamente Es un fenómeno Es un caos organizado lo que vos ves y en ese caos organizado yo casi que lo que ya sé que no no voy a poder hacer y quiero hacer es aprender un idioma como Dios manda o sea al menos uno al menos el castellano al menos el natal ponete el castellano suponte el castellano pero no tengo la habilidad no es que no tengo la habilidad tengo una gran torpeza me en un punto me conformo pensando que del mismo modo que hay gente que tiene como oído para la música y otros que no me parece que hay un oído para los los idiomas o lo tenés o no lo tenés viste que hay gente que te habla tres, cuatro idiomas más o menos tiene esa facilidad yo no tengo la facilidad ni para uno a mí mirá que fui al colegio y tuve de primer grado de secundaria e inglés y te costó y te costó un montón no, no es que me costó si ahora si vos fueras ahora una celebridad y tuviera que hacerte una entrevista en inglés no puedo hacerlo no puedo hacerlo eso serías como el que dice con French como el traductor que no sabía traducir porque ahí vienen dos miedos que vos no me entiendas pero que me entiendas pero los demás se rían porque vos por ahí me entendés pero pero viste y hay un tercer miedo me imagino que es el que va por ejemplo el que va y dicen che tenés que ir a entrevistar a tal chavo no hay nadie pero no es inglés aprendete por fonética las preguntas entonces vos bailes y decís Harry Gunblagen y el chabón te contestaba Wisin Brangler y ahora ¿qué carajo dijo? exactamente y el chabón te estaba diciendo conseguí un alquiler para vos y vos te lo perdiste al alquiler te perdiste por completo de mi murgusta de vos pero es tremendo pero me parece que hay algo en la vida que que termina siendo sano que así como nos sacamos el peso de encima del invitado que ya sabemos que alguna vez ya pasó la estadística después hay otra cosa que es si uno ya se resigna con algunas cosas porque una cosa linda de la vida es pensar que todo es posible pero en otro momento así como esos árboles que crecen mucho hay que podar un poco lo posible es la idea que tengo entonces es como bueno mira no si no no sé no voy a ser bueno no voy a saber artes marciales ya lo tengo claro ya está no no me veo lo intenté no va a pasar viste me pasaba con lo físico y bueno no sé antes iba al gimnasio decía tengo que tener más no va a pasar no voy a tener más espalda en fin es lo que a veces es lo que es justamente pero ahí también puede haber un filo ahí en esto de esto ya sé que no va a pasar atención con lo que se denomina lo que nosotros los tordos de la cabeza denominamos profecía autocumplida también porque una cosa es tener un recorrido en la vida y ya saber que no voy a ser mister músculo no voy a saber inglés eso lo que fuera y otra cosa es ya arrancar con esto de la profecía autocumplida que es me va a dejar me va a dejar me va a dejar no me quiere más no me va a querer no me va a querer no me va a querer y un día viene y te dice no te quiero más y vos decís tac tenías razón claro es como cuando perdió el barcelona después de nueve años y dijeron se acabó la mentira claro pero ahí la razón que vos tenés siempre la profecía autocumplida es hacer inconscientemente todo eso que debías hacer para que eso suceda bueno pero pará ahí ahí se abre una puerta está bueno lo que traes porque tiene que ver con el con el corto que dirigió Martín Piroyán que es el invitado que vamos a tener hoy pero no tener que vipear esto que se llamaba No me ama es mal que es un pibe que cree que lo van a dejar pero quizás es sano no sé si es pecar demasiado de realista esta situación pero vos encarás una relación y no te digo pensar me va a dejar me va a dejar pero sí tener en cuenta en el arco de posibilidades que se pueda terminar o sea que pueda no ser para siempre y que eso no implique un fracaso como bueno ¿cuánto estuviste? cuatro años tres estuvieron buenísimas no es un fracaso el tercero es el del tobogán digamos el que sobra claro es la grasita del bife sí pero me parece que con un montón o sea que la vida sea adoptar un perro vos adoptás un perro sabés que es finito si más o menos es un perro finito si no tenés tos probablemente se vaya adelante que vos sí sí claro si te cuesta un poco bueno si te vas vos antes es un problema más grande todavía claro pero en líneas generales vos adoptás un perrito y sabés que se complica hay que vivir la vida con esa intensidad a tu juicio sabiendo que vas a ver eso terminar lamentablemente exacto bueno y con una pareja no hay este no se puede vivir al 100% como si fuera la vida la vida vos no sabés cuándo se va a terminar pero no se puede vivir la pareja como esta cosa de vamos a pasarla bien a disfrutar y qué sé yo pero con la conciencia que un día se puede terminar y punto está muy bien lo que decís pero desde la vulnerabilidad humana debo marcar una para tirar aquí sobre la mesa una diferencia una cosa es que rabito por finito rabito te lo digo como arjona que rabito por finito se vaya a la segunda bandeja de doggies pero se va amándote y otra cosa es algo que nunca va a pasar con rabito rabito nunca te va a ladrar no te quiero más sí entonces vos vivís ese amor intensamente pero sin el miedo el temor es que un día eso se va a terminar porque pero no es que te va a mirar a los ojos rabito y te va a decir no te quiero más y sabes qué me voy con dame la mitad me voy con dame la mitad de todo esto y además me voy me voy con otro bueno pero pensando las cosas de lo positivo porque rabito puede decirte ya no te quiero como te quería antes ahora te quiero de otra manera te molesta te molestaría sacarme la correa que quiero ir a jugar a otro lado y fin digo también te puede pasar eso porque cuando uno se separa no tiene por qué ser algo que implique la muerte del vínculo probablemente no te veas pero te podés mandar un mensaje para el cumpleaños después de un tiempo te dice che gracias por todo la verdad que la pasamos muy bien nos hicimos muy bien durante mucho tiempo y fin digo en eso no se equipara con la muerte porque la muerte es la muerte y te vas pero pensar a las cuestiones me parece a mí como es posible determinar también lo que hace es darle valor a lo que puede venir después porque si alguien te dice para mí la pareja es lo único que me importa yo quiero estar en pareja hasta la que me muera si se corta antes qué carajo hago con mi vida pero si vos sabés que te separás y estando solapa podés tener una vida increíble ya está no es tan grave además de los vínculos me parece que hay como dos interruptos hay dos tipos de personalidades con un interruptor digo ese mismo sentido hace que una persona disfrute más de algo le dé ahí está el sentido que se vaya a terminar bueno el sentido de la vida que si sabemos que se va a terminar entonces disfrutémosla sí y tenés la otra escuela que son escuelas no buscadas que es como sé que se va a terminar la vida eso hace que la sufra sí claro como la vacación se va a terminar disfrutémosla como la vacación se va a terminar empiezo a sufrir porque se me está gastando la vacación es lo que te decía el primer día de las vacaciones yo lo primero que pienso es en un abrir y cerrar de ojos me voy a estar acordando de este momento que acabo de llegar acá entonces en el vínculo amoroso el mismo sentido que marca que mirá el milagro que se dio acá mirá el milagro mirá dónde nos encontramos entonces disfrutemos de esto otro tipo de personalidad puede ser mirá el milagro que se dio acá y si lo pierdo viste querida y vivís sufriendo eso vivís con el temor a que ese y si lo pierdo sea mañana en el despertar claro ahí yo iba con ella no viste esa de como no 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 la quiero perder y queda está presente en todos lados pero eso es un problemón pero eso me parece que ya hay una cuestión más personal de cada uno de cuánto pone en la pareja de importancia para su vida la pareja es importantísima pero uno tiene que aprender así como por ley de la vida papá y mamá deberían irse antes a veces se van rápido claro se van rápido pero ¿sabés quién lo explica muy bien esto? Rolón Rolón te habla del diagrama de la intersección nosotros por ejemplo nosotros dos tenemos un vínculo amoroso no sé digo pero nos decimos de una manera de una especie de apodo sí mus mus y yo te digo no puedo no decirte mus y vos me decís mus todos los mensajes nuestros esto lo contamos a la gente arrancan con un mus porque nos decimos así sí si nuestra relación mermara porque nos mudamos porque ya no le ¿sabés qué? no le vas a decir mus más a nadie yo no le voy a decir mus más a nadie lo que muere en un vínculo que desaparece es un idioma ni una persona ni otra persona es exactamente lo que había en el medio de esos dos diagramas ese espacio pequeño y en común donde entraban los códigos que sólo vas a tener con esa persona bueno yo soy muy respetuoso de los idiomas de las parejas yo reciclo el idioma respeto el idioma e invento un idioma nuevo es decir cada idioma que tuve con una pareja diferente es un esperanto termina fin un idioma que existió y que murió lo puedo recordar puedo recordar como decía algunas cosas pero trato de innovar en ese sentido soy un babasónico trato que los discos no se parezcan además además pero trato que los discos no se parezcan al anterior y aparte hay trucos que ya con esta idea de cuando uno va caminando la vida vos querés tener chances conmigo querés una relación duradera no me digas gordi porque es el genérico a mi me decime diego y si me podés decime diego hernán así si un día me decís javier pero no te gusta que te digan mi amor si ahí me podés pero lo que digo es que en el inicio viste que a veces en el inicio en lugar jugar la cortita se decís gordi porque gordi porque el de antes fue gordi antes fue gordi entonces gordi no hay error en gordi vamos gorda no harás el pase nunca yo sabés a que le tengo bronca pero no tengo un argumento pero no me gusta vos le tenés un poco de bronca a Racing y al rival de Ferro que no sé y a Vele le debes tener bronca pero a Vele porque le gana siempre independiente claro lo tiene de hijo no lo que te iba a decir es que me molesta cuando le agregan una vocal a palabras que no llevan vocal por ejemplo te dicen amore o los que dicen bombona y que les atan el artículo no 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 eso ya pasó de moda estaba desayunando con marido no estaba desayunando o hijo de siete me dice no eso es twitter eso es twitter copando la vida como un virus se le saca o el artículo o se le saca el posesivo porque no es mi hijo de siete al ser un hijo de la vida no es mi hijo si avísenme porque yo te la plata que estoy gastando obvio obvio si no es el mío te lo regalo que le pague que le pague el colegio por celito junior obvio entonces se le saca el posesivo se le saca el artículo y no me da me da nervios eso estoy charlando con marido tengo ganas de de agradecerle también a la gente que ya que estamos si que me apoyó también ahí fue que yo fui en The Cure si no que apoyó mi iniciativa que no la voy a llevar a cabo y no la quiero instalar pero para mí es importante la ir a casas de pirotecnia a manguerearlas a mojar la pirotecnia si mucha gente que tenía la misma fantasía por eso yo te decía ojo que es una fantasía que bien si lo llevas a lo froidiano o lacaneano ya tiene otra connotación por eso tanta gente fantaseó con manguerear cosas y acá viene una pregunta que te voy a hacer que me vino a la cabeza en base a algo que me acaba de pasar en todas las conversaciones tenemos dos tipos de encararlas en las conversaciones escuchando al otro o pensando que vamos a decir después claro bueno sí ¿qué porcentaje de cada uno tenés? ¿lo tenés más o menos sabido? eso me parece que los dos podemos tener el ejercicio que nos acerca a un lugar menos equivocado que es cuando entrevistas el ejercicio de poder escuchar al otro te lo da la entrevista nosotros estamos charlando pero no nos estamos entrevistando cuando uno se pone como un entrevistador tenés que escuchar sí o sí ahí viene el para 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 claro mirá si Darín le decía Fanta dos duchas calientes por día y pasaba entre nosotros me parece que es una mezcla porque nos escuchamos pero estamos pensando que vamos a decir porque estamos haciendo un podcast pero en una conversación con cualquiera escuchás al 100% o te das cuenta que a veces piloto automático porque tenés ganas de decir otra cosa no no nunca llegás a no escuchar al otro lo que pasa que por ejemplo los psicólogos lo estudian lo de atención flotante viste como sería ah eso sí no te vas a sentir estafado porque ellos te cobran ellos te cobran todo toda la sesión claro obvio obvio ellos hacen el ellos van como es como que vos vas manejando por la ruta sí y vos no sos consciente de todos los segundos y todos los movimientos que hace la rueda para desplazarse por la ruta claro claro hay una cuestión mental que vos sabés a dónde está yendo bueno el psicólogo es como que sabe editar las palabras clave de lo que vos estás diciendo que bien la hicieron entonces por eso es atención flotante está ahí está ahí pero no pero se toman como segundos donde esto no va atención flotante este presto atención a cuatro palabras y después digo que son palabras clave para cuando decís madre muerte sexo sí ahí hacen así de nuevo dejan de pensar en la película que van a ver y más o menos te acomoden tienen el radar tienen el radar de cuando decís mamá o papá es tan simple como eso y te pones a llorar claro cuando pasa eso y te pedís el alta y te dicen me parece que todavía no y todo bueno pero el otro día hablábamos con Maya sobre primeras citas ahí no hay ahí no hay una entrevista pero hay un ejercicio de habla y de escucha sí y qué escuchás y qué no en una primera cita te escucho todo en una primera cita te escucho todo todo y qué guardás y qué no no guardo guardo la parte guardo lo peor es lo que hablábamos con Maya por eso no lleva bolsillo porque es una cartuchera donde se van guardando datos que vení vení y pasá por favor ya podés pasar sí 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 claro ya podés pasar amasado a la vista amasado a la vista así no esperás así no te tenemos esperando pero por favor un crack sí impresionante me vino con custodia con el amigo sí con el amigo más pequeño del mundo ya grabamos ya estamos estamos sí siempre siempre estás así estás con el amiguito con Sultán de que viniste con ¿cómo estás? ¿cómo estás? todo en orden ¿tienes con el amigo con Nico? hola Nico hay un amigo ahora lo vamos a mostrar en cámara porque chiquipá igual es un amigo que se porta bien ¿no? sí hola Nico fenómeno es un factor es un gomillo oh y no no puede ser es espectacular ¿qué es cachorrito? sí es impresionante trajo un cachorrito de ocho meses después lo vamos a mostrar es un factor distractivo yo dije obviamente ah eso es para vos unas gomitas ah qué rico no no acá acá dinero no pero todo lo demás qué servicio no olvidate no te recibimos con un paddle watch como la tenera no no pero más soberano ¿el paddle watch? sí yo quería un paddle watch uno está muy bien guardado ¿no? por una actriz que lo hizo guardar ¿cómo? pero no me acuerdo si era Samar sí le pasó un grande que le debemos mucho a un icono de la televisión no me hables en código porque no sé le pasó a Mario Pergolini ¿qué le pasó? ¿cómo que no? Diego tiene un montón de historias no pero esta no esta no es bulo no no esto esto no pero esto es no puede esto es ABC está en el top 5 de los programas de archivo hace mucho tiempo se preguntaba en televisión era como muy rupturista ajá ¿gritás cuando terminás en el sexo? ajá y la señora Zulma Fayad esa era la última pregunta que hacía Mario en la TV ataca mira y la segunda la pregunta era esa y Zulma le dijo yo no te voy a contestar eso y Mario con sus pelos largos con que nada era como el Mario que es muy joven dice entonces no te doy el reloj y Zulma Fayad le dijo metete el metete el en el culo el reloj ah mirá mirá exactamente estuvo bien no viste eso nunca ahora que no decís lo que pasa que no entendía no terminaba de entrar en la relación pero si si me acuerdo era una época que la televisión era mucho más más complicada nosotros éramos jóvenes y vos eras un niño no habías nacido si yo me acuerdo del programa ese de Pergolini que tenía que era muy alto claro ese era la TV ataca la TV ataca que estaba Paqui y estaba Juan Di Natale y estaba creo que estaba Pipo Chipolati estaba Pipo Chipolati como un balcón y se estilaba mucho el pelo por el hombro es una época de los noventas salía mucho el pelo por el hombro bueno hoy yo tenía el pelo por el hombro y me corté el pelo y te voy a hoy 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 y por qué te lo cortaste porque me gusta más corto me es más cómodo para todo y en general me dejo el pelo largo por si me sale actuar en algún personaje entonces tengo el pelo largo por si el personaje usa el pelo largo o corto eso me gusta es una de las cosas que me gusta de los actores es que pueden jugar con su aspecto más o menos en realidad porque yo envidio de la gente que no actúa que se puede cortar el pelo cuando quiere como quiere es verdad te has razón yo tengo que bueno en mi caso yo me lo dejo largo a la espera de que aparezca un laburo y ver qué hacer con el pelo y te queda bien el pelo largo me gusta ¿me gusta? sí sí pero así también te queda bien así es un ¿sabes qué? me parece que ya no nos parecemos más o sea que antes de empezar la charla pero viste que el tiempo nos llevó por caminos diferentes hubo una época cuando era adolescente ya me decían que me parecía vos así nos conocimos yo me acuerdo de eso ¿cómo fue? en un Martín Fierro le contamos a la gente y yo estaba con CQC elaborando y vos eras adolescente estás con tu mamá pero ¿sabes qué? tenía 22 años tenía ¿ah sí? no era adolescente pero a él siempre pareciste más joven sí siempre parecí más joven pero ahora muy joven también tenía 22 años y me dijiste en el colegio me decían que me parecía vos yo te voy a haber hecho algún chiste como qué cagada pobre pero bueno así los conocimos y hubo un momento que parecía que podíamos parecernos y de repente llegó Mateo Sujatovich y otros más parecidos y Santi Panoski de pronto de repente estamos estamos un clementódromo no pero de verdad quería hacerte una pregunta de actor de si más o menos todos piensan igual cómo te llevas porque hablabas del look cómo te llevas con esto del actor que tuvo que subir 28 kilos para ser del sargento García y puso el cuerpo porque me imagino que a algún actor le puede parecer como emotivo y a otro le puede parecer una boludez para mí es una pesadilla si me piden que engorde sería una pesadilla si me piden que me maten el gimnasio me encantaría porque me obligaría a ir al gimnasio tipo a Rodrigo de la Serna cuando iba a hacer la vida de Ringo Bonavena y al final no se hizo o algo así pero tenía que subir mucho de músculo claro sí 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 mirá una vez en un festival de cine en Turquía conocí al director de El Maquinista la peli de Christian Bale que pierde 17 mil kilos tipo a punto de la muerte sí y le dije che ¿por qué le pediste eso? me dice yo no se lo pedí él quiso hacerlo él leyó el guión y me dijo che quiero bajar de peso como algo muy del actor que quiere jugar con esos límites y dije ah qué nabo como un montón a la vez le salvó la película porque en medio de la película se sostiene porque Christian Bale está flaco sí obvio es como la peli de Franchela Enano viste que YouTube se llama la peli de Franchela Enano sí sí ya quedó así claro pero es muy loco eso porque pareciera como que no sé yo le conozco la cabeza a Christian Bale pero como que quería quedar en la historia por eso también no como que quiero que la gente me recuerde por eso me encanta que el perrito me está mordiendo pero como perrito juguetón sí sí es muy es muy amigable loco bajito ¿puedo ser upita? loco bajito loco bajito es muy cari lindo sí pero hablemos del perro Diego es muy cari lindo sí boludo o sea tengo un perro y vas a hablar de mí no no pero muy cari lindo nunca te lo había dicho y te vi con el perrito medio ternura y te lo quiero decir por primera vez me gusta que vos digas que te parece una pavada eso porque creo que si lo decimos nosotros lo del actor es como no entienden no entienden el oficio ¿cómo te llevas con el actor? el tipo de actor que te explica la actuación pero desde un lugar como es el arte más profundo de la vida y qué sé yo ¿coincidís un poco con ese tipo de miradas o le bajás un poco el precio? mira cada actor tiene su su método ¿no? esta idea del actor del método en realidad cada actor tiene su método ¿viste? a algunos les sirve pensar que son el personaje durante un año otros llegamos somos nosotros dicen acción somos el personaje dice el corte y se nos va el personaje y así cada uno encuentra su forma de no sé tenés que llorar y entonces haces determinadas cosas uno se pone una canción triste qué sé yo cada uno tiene un método en mi caso yo hago lo que a mí me importa que es entrar en el personaje en el momento y cuando dice el corte se me va pero también respeto que otros necesiten otras cosas o sea yo lo también dirijo actores entonces tengo que medio descubrir qué es lo que le sirve a cada actor para lograr lo que yo necesito es como una maestra en la escuela que hay un alumno que le cuesta más la matemática otro le cuesta más lo otro otro quiere ver a la mamá no sé un poco cuando dirigiste empezás como a entender qué necesita cada uno hay actores que necesitan que les expliques todo todo el tiempo qué tipo y por qué piensa esto esa onda y te pones con cada escena y hablas un montón y hay otros actores no sé como Violeta Ortiz Berea que estudiamos juntos de chicos que es como dejame yo sé lo que tengo que hacer y va y lo hace bien de entrada no hay mucho diálogo lo cual a mí me gusta más porque a mí particularmente no me gusta como dirigir mucho a los actores claro como al contrario para eso ya lo llamaste ya sabés lo que te van a dar y en el casting confío en el casting en el casting yo ya sé que queda cada uno hizo bien su parte o lo vi en algo que me gustó y ya sé que lo puede hacer bien entonces bueno vení hacé lo que sabes hacer si el actor me exige me demanda más atención yo lo hago gustoso también pero si no mejor porque tengo más tiempo para todo lo demás es siempre honesto el explícamelo es porque quiero actuar mejor o te estoy midiendo ese también digo como los alumnos al profesor como los deportistas al entrenador como a ver y por qué por qué me estás pidiendo esto sí hay un poco hay un poco o sea el actor es una persona especial viste o que una persona que se considera especial en muchos casos entonces a veces eso es complicado porque no pasa por el laburo pasa por un montón de necesidades de la persona de cierta de nivel de atención y yo soy muy malo para eso o sea para hacerle el show a veces aparece un actor o alguna actriz que yo me doy cuenta que está necesitando que le haga el show de vení te voy a contar no sé qué y yo estoy sobrepasado en el set contra reloj ya veo que no llego a meter un montón de planos y aparece esa persona ahí y lo único que me genera es que no lo o la mire durante todo el día o sea solamente voy y le digo lo que tiene que hacer en el momento y miro para otro lado porque es un agujero negro de energía que me está ahí y yo ya sé que está esperando un montón de cosas de mí y no las va a conseguir y bueno y si no le gusta es mi forma de laburo viste la voy a tratar igual que a cualquier técnico no va a tener un trato especial o sea odio yo la idea del trato especial a los actores es como es un problemón igual me parece espectacular Martín imaginarte dirigiendo porque vos también actúas y de repente te vas a hacer una escena con X persona y que esa persona necesita todas las explicaciones y vos le explicás todo y prendes la cabeza y vos ya sos el personaje como como la diferencia el choque de métodos y me parece que es espectacular bueno y eso también para mí me ayuda en ese caso porque si yo si yo no fuera actor esa persona diría ay vos no entendés nada porque yo necesito y vos tenés que hacer esto porque vos los directores no soy actor entiendo perfecto lo que hay que hacer viste como como ir como un plomero yendo a arreglarle el inodoro a otro plomero el tipo va a decir no me cagues yo sé lo que hay que hacer estoy cansado de laburar hacelo vos no me jodas no hay que romper no hay que picar la pared es mentira arreglá yo sé toma acá está el flotante toma hacelo no me jodas el ferretero da factura el sanitario da factura así que no vengas a decirme que no te dieron factura bueno pero y al revés pues si estoy pensando el cirujano que lo tienen que operar o sea cuando a vos te van a dirigir sí me corro de wino porque ya es otro vínculo pero te va a dirigir una persona vos sos director vos sos actor y ahí hay una cosa que también te piden algo y vos quizás a mí me saldría de esto para mí no está bien lo que me están pidiendo bueno yo a ver te voy a contar esto que me parece que lo ilustra muy bien cuando cuando fui a esos martín fierro fui por socias sí que yo tenía 21 22 años y mi papá el que hacía mi papá era víctor la plaz sí y un día me vio en el set y me agarró y me dijo cuando dirijas vas a dejar de ser tan hincha pelotas me dijo así nomás y está bien es verdad yo estaba como atrás de todo me importaba todo preguntaba era insoportable de otra manera pero porque me me importaba la escena la totalidad no estaba tan en mi personaje pero yo pensaba que era normal eso que todos los actores eran así y no hay actores que están más preocupados por lo que tienen que hacer y es totalmente válido y yo estaba pensando más en la totalidad entonces claro quizás me pasaba un poco de mi límite de actor y bueno es verdad cuando empecé a dirigir y empecé a tener actores que eran como yo que me hablaban de la cámara pero para porque está filmando de ahí si viste yo soy yo era ese me da ternura igual porque porque me acuerdo de mí cuando empecé a actuar que estaba como muy preocupado por un montón de cosas por ejemplo Sophie Morandi igual es cero es cero pesada para nada todo lo contrario pero le veo mucho la como la dirección lo tiene como que tiene una mirada muy de directora a veces hasta me ha dicho para mí esta escena hay que hacerla así y yo le hice caso o leyendo el guión che acá estaría bueno meterte al chiste y ya la última vez que filmamos le dije che cuando vas a dirigir lo tuyo viste porque lo tenés que es lo que me dijo Wino a mí en su momento me dijo che vos tenés que dirigir y se te notaba probablemente ya se te notaba yo no lo entendía pero yo no entendía bien lo que hacían los directores no había estudiado dirección ni nada entonces yo solamente iba a actuar y ahí en general él Paula Hernández y otros directores me han dicho che boludo tenés que dirigir viste que yo te decía antes de que llegue Martín es una pregunta que puede ser medio incómoda pero es cuán consciente uno es cuando es chico de lo que tiene para dar y no sé qué te pasaba a vos cuando era chico pero viste que hay un montón de gente que te dice yo estaba seguro que iba a pasar pero son justos los que llegaron pero hay un montón que también estaban seguros y no les pasó nada pero en tu caso tenías como la certeza de que va a ir por acá ya sé que actuás de chico y que estuviste en un lugar muy lindo como el magazine pero digo ya te dabas cuenta que en esto puedo digo y voy a poder escribir como tenías ese chip la verdad es que muy inconscientemente o sea yo estudiaba teatro y apareció el laburo y empecé a trabajar en la tele pero no es que quería ser actor era algo como que me gustaba iba mucho al cine con mi papá me llevaba mucho al cine y nos gustaba mucho ver películas y tengo una familia así bastante cinéfila pero no no de cine arte como del cine mainstream veíamos muchas películas mainstream y en retrospectiva cuando veo mi camino y cómo empecé a actuar y de pronto empecé a escribir y terminé dirigiendo lo que entendí es que de chico parece que me emociona te quebraste no se está cargando no se está actuando no le ofrezcas agua te puedo pedir que llores un poco más adelante para que dé un paso adelante el que ya sabía cuando era chico me muero me muero tengo que hacer eso no y lo que me di cuenta es que yo era fanático del cine yo veía películas y me encantaba el cine yo después pensé ah quería ser actor evidentemente no y después cuando cuando empecé a dirigir dije no claro a mí me gustaba todo entender cómo se hacía una película viste veía esos programas tipo movie magic que mostraban el backstage y todo y yo ah mirá cómo hicieron este efecto especial y claro cuando entré a un set de una película por primera vez que fue Sofacama de Ulises Rossell flasheé viste como dije ah yo venía a hacer tele toda mi vida y de pronto fui a un set de cine y claro había un amor por lo que se estaba haciendo una artesanía y dije claro esto es lo que a mí me gusta muy grosso tuviste que pasar por esa instancia de trabajo en la tele y es algo como viste que le pasa como a demasiada poca gente en un momento donde laburar en la tele es como hoy viste laburás en la tele y medio como que te dicen lo siento mucho yo tengo 100 mil seguidores exactamente pero en una época donde laburás en la tele te posicionaba en un lugar que tenías que explicarlo por ahí o explicártelo a vos mismo lo sorteaste fácil eso o en algún momento dijiste no miren quién llegó mirá yo era re re quilombero y re extrovertido de chiquito muy y tenía problemas en la escuela por eso y todo y bueno era como claramente alguien que quería actuar de alguna forma quería llamar la atención cuando eso se volvió un trabajo y a los 12 13 empecé a trabajar en la tele y me empezaron a reconocer y en la escuela me reconocían y en la calle y todo ya me dejó de gustar y empecé como a volverme más introvertido y a tratar de no llamar tanto la atención entonces muchas veces pienso cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera actuado en la tele durante toda mi adolescencia si hoy yo sería una persona más extrovertida que no lo soy como al contrario me volví re introvertido y quedé así no llego a un lugar y me pongo a hacer chistes y soy el alma de la fiesta para nada al contrario me da vergüenza estar en lugares eso está explicado el actor lo tiene explicado porque nosotros siempre brogueamos con esta idea viste el periodista dice odio la autorreferencia viste pero nos la pasamos hablando de nosotros pero recién fui al Renault Minuto y me regalaron y también uno puede considerarse tímido pero decís ¿cómo se traduce eso? porque soy tímido pero laburo para afuera y quiero que me escuchen hablando de nosotros ya está explicado digamos entre comillas en el arte porque alguien tan tímido a su vez quiere salir a un escenario a su vez quiere que lo aplauden que lo miren que lo reconozcan y igual te auto percibís tímido si es una contradicción total o sea yo lo tengo muy disociado como yo si tengo que dar un discurso no sé si se casa alguien y tengo que hablar con unas palabras me muero pero estar en un set actuando adelante de 50 tipos que te están mirando uno con la cámara el boom el no sé qué y me da cero vergüenza y hago tonterías y payasadas y me expongo y me ridiculizo sin parar no sé es re loco eso porque a mí me pasó algo similar a lo que te pasó a vos pero me pasó a los 24 y yo pienso en lo que era yo cuando iba a TEA digo no me bancaría este pibe o sea insoportable y está bueno aplacarte cuando sos un poco más chico porque en definitiva me parece que te convierte en una persona también más agradable para los demás porque si estás todo el tiempo muy arriba te va a ser medio molesto también viste que no sé yo si alguien está muy arriba me puedo divertir pero en un momento necesito descansar y no puede me pase a caer mal sino como necesito parar un poco como te llevas con fin de año como te llevas con diciembre porque esto sale el 4 de diciembre ok esto está saliendo el lunes 4 de diciembre la semana que viene si el lunes nosotros grabamos los miércoles esto sale el lunes ya es diciembre como te llevas con todo lo que implica me gusta mucho yo Buenos Aires en el verano como no le escapo hay algo del calor de la calle ayer justo iba con un amigo fuimos a ver Slow Dive la banda muy noventosa íbamos caminando por la calle y hacía calor y yo decía esto parece como una noche de los noventas más allá de que íbamos a ver una banda de los noventas como que hay algo que me da como una melancolía linda de recordarme más de pendejo caminando por la calle en verano no sé que me gusta hay algo de Buenos Aires en verano que está todo pegajoso que en realidad es espantoso como idea pero que me pone contento no sé me da alegría cagarme de calor en el cemento no sé por qué a mí me gusta eso pero bueno no sé por qué pero si nos ponemos a pensarlo todo lo que te traslade a una época relacionada con infancia adolescencia me parece que está bueno yo lo disfruto mucho yo no sé si te pasa con otras cosas pero leí que escribías en bares por ejemplo y un bar tiene algo también no sé si sos parroquiano siempre el mismo bar o qué pero hay algo con eso sí yo creo que es medio inexplicable pero creo que hay como mucha gente que le gustan los bares que es como algo como una compañía de desconocidos pero que no es compañía o es raro lo que pasa en los bares pero es muy lindo estar no sé como a ponerle a mí para leer me sirve mucho el ruido y que va un poco de la mano yo puedo ir no sé iba mucho a Varela Varelita en un momento a escribir una película y estaba todo el día ahí y escribís y te aburrís porque en realidad escribir es escribir una palabra por día si fue un buen día de laburo y le das como así medio boludeando mirás internet mirás para adelante mirás ah pasó un viejito y le pasó no sé como pasan cosas todo el tiempo graciosas y la esquina de Paraguay es Calabrini que es el Varela todo el tiempo hay algo para ver es como todo el tiempo entonces es una buena compañía para es como ver como una película que está prendida todo el tiempo y te desconcentra y te concentra a la vez pero para escribir es bueno está bueno lo que decís porque no es todo el ruido pero no pero le encuentro como una especie de sentido como que no no necesitas el silencio como que el silencio te puede terminar perturbando sí porque lo escuchás a veces el silencio se escucha no me sale escribir nada me siento en el escritorio hay silencio y lo único que hace es como ponerme en contra de la página en blanco como el enemigo estás como ahí decís en cambio estás en un lugar y escuchás un ruido y mirás y pasan una canción en la radio un señor no sé qué y empiezo a pensar en lo que tengo que pensar y se me ocurre una idea no sé o caminando también camino mucho re banco se me fue la cabeza que el silencio en la escritura por lo menos a mí me remitiría al examen en el colegio ese silencio de como que la hoja te está esperando y como que te está preguntando y no se te ocurrió nada y en cambio en ese ruido puede fluir aparece algo sí sí no te sentís tan obligado observado por el silencio y la hoja estás ahí no sé si pasan cosas algo del devenir de la vida que al final lo que uno está tratando de imitar es lo que está ahí como el caos y cómo te llevas con el deadline entonces porque en mi cabeza en los hechos sos un chabón reproductivo y esta cosa de sentarse en un bar y de repente distraerme con un viejo me lo imaginaría yo si quiero escribir algo yo sé que no voy a llegar pero vos de repente tenés deadline para hacer una serie para Amazon o sea cómo te llevas con eso en algún momento empieza a pesar el compromiso asumido me sirve a mí el deadline soy hijo del rigor como se dice sí me sirve todo lo que me traiga pragmatismo me ayuda no me juegan contra no me pongo más nervioso al contrario te contiene me contiene si digo ah ok hay que entregar entonces bueno hasta acá también yo soy bastante pragmático entonces manejo el proceso creativo mejor si tengo hacia dónde ir ahora por ejemplo entrego la segunda temporada de porno hilado a fin de marzo y no sé qué hacer de mi vida que es algo muy raro que no me pasa hace mucho yo sabés qué va a pasar después de marzo no tengo ningún trabajo no tengo nada ¿viste? entonces es como no entiendo ¿viste? es como es muy extraño ¿y esto fue buscado por vos? no 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 me pasó no sé como que hacía mucho que no me pasaba yo hace años que sé que después de esto viene esto y así más o menos tengo organizada la vida de unos años para adelante claro claro y ahora no como que ¿y te da cagazo? sí sí y elegiste una profesión que te puede pasar seguido o vos no te pasa pero sí sí no y aparte que yo siempre fui muy dueño de mis tiempos y de decir bueno termino esto entonces no pierdo el tiempo y sobre todo lo que hago es escribir que es lo que más tiempo lleva pero no tengo ganas de escribir estoy cansado de escribir es muy agotador y por ahora no hay ninguna idea que me entusiasme tanto como para decir bueno listo no sé en general yo convoco guionistas y laburo con gente también entonces ¿a quién voy a llamar para escribir qué? no hay nada que en este momento o por lo menos que no tengo la corazonada de tengo que escribir esto que hasta ahora la tuve más o menos pero estás con esta frase medio de no sé si escritor de qué feo es escribir qué lindo es haber escrito viste que existe esa frase que es como que se sufre mucho pero después te encanta leerlo escrito y que te gusta lo que lees y que es reconocido pero pero es raro no es algo que se disfrute en toda la hechura tampoco no para nada no 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 es muy es muy desgastante es muy frustrante vivir la pasás muy mal en general pero también es muy satisfactorio cuando aparece algo es tan lindo viste es porque es a mí la idea de empezar y terminar algo solo me me fascina es como decir desde hacer un dibujito y decir lo voy a hacer lo voy a pintar viste como esa cosa de la de la manualidad de la artesanía eso es algo que me y cuando sabes que está que no tenés que ponerle viste como el músico o el productor musical o el músico que la canción ya está bueno el el eso me cómo sos como eso me pregunto cómo hacen los músicos porque en los músicos es mucho más económico ¿no? sí yo para para hacer lo que tengo que hacer necesito juntar muchísima plata y que alguien me lo financie y que se filme entonces básicamente cuando está listo el guión cuando tengo que empezar a filmar incluso cuando estoy filmando lo reescribo al guión y lo voy trabajando incluso en el momento veo que la escena no funciona y digo che no 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 esto no sirve hay que hacer otra cosa y en el momento le busco la vuelta o lo reescribo o algo y después ya entra en un proceso donde hay deadlines hay un schedule un calendario bueno tenés tanto tiempo para editar y tanto y se entrega el tema es el guión el guión es infinito hasta que no llegue el primer día de rodaje yo lo sigo lo sigo reescribiendo infinitamente y con el perfeccionismo ¿cómo te llevas? porque está medio dentro de toda esta esta problemática viste que lo mismo con la música el que quiere hacer una canción quiere que le salga Let It Be y quizás la canción no era Let It Be en ese momento ¿cómo hacés para decir ya está boludo paremos de rehacer la escena o de probar o decilo así decilo así decilo así y quizás hay una que es la ideal y vos no te estás dando cuenta también porque puede pasar bueno eso eso es la sensación de de FOMO ¿no? como de miedo de lo que te estás perdiendo y en el humor a mí lo que me pasa es qué chiste me estoy perdiendo viste todo el tiempo estoy en la escena y digo acá hay un chiste que no estoy viendo o veo que hay un pase de gol y no estoy viendo bien pero lo veo lo veo venir pero no ¿entre dónde? ¿dónde está el hueco? en ese ángulo ¿dónde es? pero me doy cuenta y incluso en el guión me anoto acá hay un gol acá yo sé que hay un gol no sé qué es lo que hay que hacer pero acá hay un momento que puede ser gracioso y bueno o no sé hasta que llega el día de rodaje le doy millones de vueltas e incluso le pregunto a gente o a los actores o a no sé al asistente de dirección che acá que puede puede pasar algo muy bueno y no lo estoy viendo pero con la improvisación me parece que te llevas bien porque me acabo de acordar de de tiempo libre que estábamos en una radio claro hicimos una escena me acordé de cosas de repente me acordé de eso que claro que él venía una radio yo decía de conductor algo así era pero había mucha improvisación y me parece que eso a vos te queda muy bien como improvisar jugar con el personaje ahí eras como bastante antihéroe en tiempo libre pero no sé si es el formato que a vos más te gusta quizás te gusta otra cosa pero la improvisación tiene algo que está bueno también no me encanta me encanta y es mi formación fue siempre con la improvisación y en tiempo libre éramos todos actores que hacíamos improvisación incluso cuando parecía algo cuando la trama se doblaba porque un actor proponía algo era hermoso era como un documental claro nunca más lo volví a hacer porque a la vez tiene que ser tiene que ser muy indie para poder hacerlo viste tiempo libre era una serie que se filmó de la manera menos productiva posible yo no sé escribíamos dos tres capítulos se grababan se editaban y ahí escribíamos los siguientes y así tardamos un año en hacer una serie no sé veinte capítulos cuánto tiene pero son cortitos eso llevado a lo mainstream a una plataforma es imposible de llevar adelante pienso en Curve y Or Entusiasm que es medio como también bastante improvisada como con un un guión muy que sí como un texto que cuenta la anécdota y nada más pero el chabón debe tener todo bastante preparado y van y filman todo en un toque no creo que paren y que él escriba lo siguiente sino que lo deben armar de una forma más lógica como se debe ese es un re norte igual ¿no? Larry David bueno sí es un genio absoluto es un genio total es un genio porque cuando uno ya está construido laboralmente viste que estás viendo algo y vos sabés a qué te dedicas qué te vuelve niño veo tal cosa de no sé tal serie tal peli y me olvido que soy actor me olvido que soy director soy un niño que está viendo algo magia mira la verdad que muchas cosas no sé como que todo el tiempo veo pelis no sé ponele me meto en Netflix y veo hay una Scorsese y le doy play a cualquier cosa aunque ya la haya visto mil veces y la pongo y por ahí no la veo entera veo un rato y después veo un poco de otra y veo una de Spielberg y veo y veo pedazos de películas porque es cuando ves tanto talento en esos directores Coppola como que digo wow y me pongo a ver escenas aisladas como que ya no sé siento que últimamente me divierte más eso como o pongo empiezo a ver una serie y la corto como que no obvio veo pelis enteras más el compacto de goles que el partido claro como que me pongo a ver eso gole de Batistuta si como digo ah este momento esta peli y la voy viendo por partes y pienso mucho ah mirá las decisiones que tomó mirá como filmó esta escena viste como que la analizo como mucho como filman otros va como forma de aprendizaje porque es mi escuela como no fui a la escuela de cine veo veo películas y trato de analizar y a veces te olvidás cuando está tan bien dirigida me olvido de la cámara viste como que si eso es lo más lindo que no le veas los hilos que no te pongas a verle los hilos ¿no? si estoy pensando en esto de ver fragmentos a mi me pasa de ver fragmentos no en el modo que lo haces vos pero a mi me angustia porque digo no estoy pudiendo ver algo entero ah y no se como te llevas con con esta época de el consumo inmediato masivo cortito al pie muchas veces sin profundidad otras con un montón de profundidad pero te gusta esto o este momento sí que vivimos y que parece irreversible o tenés un poquito de nostalgia pues no sé me siento me tiro a leer que se puede seguir haciendo pero bueno quizás las cabezas empiezan a cambiar la configuración como un vínculo un poco más profundo con algunas cosas es contradictorio lo que pasa porque por un lado no paramos de ver este reels de instagram y tiktok pero a la vez vemos una serie entera en un domingo sí viste ves no sé estuve 17 horas sentado viendo una serie porque no aguantaba sí pero viste o sea antes uno veía una película de tres horas como algo que larga ahora ves siete horas seguidas de un contenido es verdad que uno mira el celular para miras el celu te distraes el celu es terrible pero yo justo pensaba como qué terrible el celu qué adicto que estoy no paro de mirar el celu estaba en mi casa tenía que hacer un poco de tiempo y me quedé tirado mirando el celu hasta que tuve que salir qué terrible qué terrible y después dije qué terrible ante los ojos de las personas que vivimos el mundo sin celular claro y nos vemos con celular y nos juzgamos y decimos pero una persona que nace con el celular y que es feliz con el celular y con perdiendo el tiempo mirando el celular a pesar de que tiene su trabajo su hobby hace las cosas que le gustan pero le encanta estar tirado una hora mirando el celular cuál es el problema ¿no? es feliz es como cuando en una época no sé tenías la computadora en tu casa volvías del colegio y te quedabas tres horas en la computadora claro esto es una computadora también yo veía MTV horas me tiraba y veía uno tras otro perdón me fui más atrás tipo mis abuelos que dormían con la radio encendida voy a decir qué necesidad si la hora de dormir estaba pensando si no necesitamos todo el tiempo estímulos entre comillas adictivos lo que pasa que no existía el celular claro no existía la computadora y antes de la radio jugaban seguro la gente ¿qué hacemos? Irma y dormimos pero con el rotativo del aire a todo lo que da claro también estaría mal eso claro sí 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 esta cosa de reñirse con las épocas me parece que es un clásico de todos los tiempos si juegan y te gusta tirarte a leer haces esas cosas sí tengo épocas donde soy lector y épocas que me olvido absolutamente y no leo nada como que vivo así de pronto me impongo a leer un libro y me engancho y lo leo y de pronto no sé ahora me fui a filmar y obvio me toqué un libro que estaba muerto si tenía un rato veía una escena de una película algo para que me enriquezca en el set y ahora volví y dije voy a leer de nuevo y estoy haciéndome los baches para leer y me tiro a leer ¿y en esto juega la culpa? yo pregunto siempre desde lo personal no estoy leyendo me da culpa sí 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 hay algo de la culpa y hay algo de que me acuerdo que soy feliz cuando leo también como que y me enriquece mucho leer ¿no? este creo que Woody Allen dijo como che no queda otra hay que leer como no se puede evitar ¿y la culpa en general está siempre para todo? o sea ¿sos una persona con culpa? sí claro soy judío pero para mí eso pero la discusión es la dosis no la existencia no porque siempre hablamos de que es una mierda tener culpa y por otro lado decimos bueno después existen los psicópatas que son los que carecen de culpa entonces el tema es la ecualización pero para mí una buena dosis no está mal tampoco qué sé yo no dejaste a tu perrito bajo la lluvia ponele si lloviera y eso está bien pero eso es por culpa es que el amor están ahí ¿por qué uno va a visitar a la viejita? tres veces por semana cuando podría ir una sos un hijo espectacular no yo no voy a visitar yo me tengo que agachar mucho para visitar pero pero veces por semana es una locura ahí donde se mezcla el amor el amor siempre está mezclado como el amor y la culpa la culpa con el amor puede ser puede ser entiendo dónde vas entiendo la de si vas a comer con tu mamá y te querés ir y decir me queda un rato más y ahí quizás jugó un poco la culpa la culpa que viene del amor pero la culpa ante todo para mí es tremenda para mí es como de lo peor que hay vivir con culpa creo que es el peor sentimiento que existe si la religión básicamente la que nos originó la religión la de pegarse en la mano cuando uno decía y ahí te daban la penitencia los tres padres nuestros pero a vos te aplica a todo la culpa que te va la culpa si no yo que sé pienso no sé por qué pienso como en ser buena o mala persona es un tema en el que pienso mucho sobre todo porque escribo siempre personajes que son malos cada vez más cada vez me interesa más como escribir protagonistas malos que no sienten tanta culpa un poco pasa eso como que yo creo que todos nacemos malos yo creo que todos somos malos naturalmente pero por una cuestión de convivencia así como no hay que acostarse con su madre y un montón de cosas que inventamos hay que ser buenos porque si no nos matamos entre todos es como una imposición no es natural la bondad me parece quizás es muy pesimista pero yo pienso eso entonces cuando uno va creciendo vos ves que los caminos se difurcan y decís esto está bien esto está mal y me llama mucho la atención los adultos que toman la decisión mala viste como que llego pero yo estaba al lado si haces esto sos bueno y si haces esto sos malo y te conviene mucho más ser bueno porque te conviene porque te va a ir mejor entendés como me llama la atención la gente que decida hacer las cosas mal mal en detrimento de otro digamos sí pero una vez hablamos muy profundamente de qué porcentaje de hijos de puta sabe que lo son el tipo que para vos para vos para mí este tipo es lo peor y el tipo llega a la casa y dice a la mujer no, no sabés qué día tú pone el noticiero y ve que no sé pasó tal cosa una flor se marchitó y no para de llorar dice cambiame esto pero no lo soporto ese es un loco yo creo no probablemente ese tipo otro psicópata es un psicópata pero probablemente no sepa qué es no sé qué porcentaje de hijos de puta sabe que lo son yo tengo otra teoría y que lo están operando y que hoy se sepilla en la diente y dice hoy a ver cuánta maldad voy a hacer yo creo que la mayoría no lo sabe de hecho perdón no pero de hecho la mayoría te van a hablar mal de otros no sabés lo que me hizo este quizás es un camino de ida quizás como los mentirosos sí yo no puedo mentir no puedo no puedo ni siquiera la piadosa digamos la piadosa puede ser la piadosa sí pero bueno es como por alguien que siento que le haría un peor daño si le dijera la verdad pero yo no puedo mentir no no por culpa por lo que sea no puedo yo creo que si un día miento y abro esa canilla claro no puedo parar no voy a poder parar es el bebé que descubre la coca cola claro es como debe ser infinito es una persona que dice voy a ser malo viste hay un poco de eso en Irene yo y mi otro yo sí que hay como él es demasiado bueno pero boludo y de pronto tiene esta otra personalidad que hace todo lo que él no y claro y no sabes a quién preferís de los dos en la película para mí hay algo con la maldad que tiene que ver con cuando crecemos y nos damos cuenta que no es como los dibujos animados que el malo es malo porque es malo y nada más sino que nos damos cuenta que son complejísimos y que hay una historia de vida atrás no digo para justificar al malo pero hay mucho malo que está convencido de que está haciendo el bien ese malo a mí me vuelve loco pero no porque se sienta bueno sino como ¿y qué crees? si a mí me hizo tal cosa ¿por qué no lo voy a hacer? viste y bueno pero podría haber sido ¿y qué crees? y hacen cosas malas malas me parece fascinante como personaje debe ser fascinante también no sé hasta dónde llega tu análisis de la psiquis de un personaje que inventás vos mismo pero quizás sí lo pensás un poco más sí es raro la escritura con los personajes porque los vas descubriendo también viste como que llega un momento que lo conoces al personaje decís que ya aparece cualquier escena no sé con la guionista con la que laburo y bueno este haría tal cosa el otro haría esto y el otro como que muy fácilmente ya inventaste algo como una especie de plataforma autónoma como que lo empiezas a hacer solo que lo empiezas a hacer solo yo no la escribí claro como que ya aparece la idea del capítulo y empezás a ubicar a los personajes y claramente cada uno con esa situación hace algo este y lo que me gusta en esos casos es empezar a hackear al personaje y decir ¿y qué pasa si a este personaje que es tan bueno le da envidia a algo? ¿no? empezar como a jugar como instalaste tanto que un personaje es de una forma hacer lo contrario o me di cuenta que me emociona mucho cuando los personajes malos se emocionan ¿entendés? cuando un villano o alguien le pasa algo que lo saca de las casillas y se emociona como que es algo que me da ganas de llorar cuando lo veo en la ficción ¿no? como no sé hay algo que me shockea de un personaje que tiene cara de culo y en un momento pum se ríe ¿viste? sí, sí, sí algo de esa contradicción siempre me me genera algo especial ¿y qué te pasa en la vida con esa gente que supuestamente es muy ya condicioné diciendo supuestamente es muy muy buena es muy muy buena no, no me da una desconfianza claro con el consenso cachito es buenísimo sí siempre decimos bueno siempre decimos que a cachito lo queremos preso a cachito a cachito vigil a cachito vigil lo queremos preso queremos que deba patentes queremos queremos verlo caer te da desconfianza el bueno bueno siempre sí, me da desconfianza porque porque cuando vos porque todos tenemos oscuridad o sea obvio y cuando no está ahí de entrada de hecho me cae mejor la gente que es primero mala ¿viste? que la conoces y te no sé ya le ves la maldad la tiene muy a flor de piel digo bueno todo lo que hay ahí detrás de eso es toda bondad ¿entendés? la gente que es tan buena qué feo va a ser cuando le vea la maldad es verdad igual hay que estar preparado hay que estar preparado ya sabés que alguno pero para mí hay gente que es buena porque especula esa es la parte más rara el que es bueno porque es malo pero no quiere que se den cuenta eso debe ser tremendo y yo creo que se le nota mucho a esa gente a la gente que está todo el tiempo haciendo esfuerzo por ser bueno con lo demás y vos decís soltate boludo porque están en conflicto con su maldad quizás hay algo ahí que no terminan de aceptar su oscuridad y no la pueden ver ni ellos igual yo creo que me voy a poner más político quizás pero pasa algo con los gobiernos más tirando a izquierda y más tirando a derecha que es muy me llama mucho la atención que obviamente los gobiernos más de izquierda está toda la oposición diciendo ah dijiste esto pero mirá pero hiciste esto pero hiciste lo otro los gobiernos más de derecha se jactan de ser malos entonces es increíble porque no les podés decir nada dice no vamos a ajustar vamos a que la gente viste pero es horrible lo que estás diciendo vamos a quitar derechos vamos a flexibilizar el trabajo pero es feo estás hablando que mucha gente la va a pasar mal sí y te lo estoy diciendo entonces después va a salir en la tapa del dinero que va a decir son malos no ya avisaron su campaña fue somos malos queremos esto entonces nadie les puede decir nada los gobiernos de izquierda claro se jactan de ser santos y claro nadie es un santo entonces es muy fácil tirarlos abajo y pará el capítulo anterior hablamos de de este tema y me viene a la cabeza digo qué te pasa cuando una persona que propone todo eso de repente ve al perro y se pone a llorar y se emociona con su perro sí qué te pasa porque como personaje es medio fascinante es fascinante es fascinante eh Hitler no dijo cuanto más conozco a los humanos más quiero a mi perro yo ya lo sé no bueno hay una escena en la caída hay una escena en la caída está eso no no la frase está como recontra escenificado esa frase es histórica igual no sé si es de no no pero más allá de la frase está recontra escenificada la escena donde están por sacrificar a su perra y de momento que la van a sacrificar él se da vuelta porque no puede mirar como es increíble entonces te lo te lo muestran como claramente eso es increíble bueno tema perro viste yo no te ahí lo hablamos bastante no sé dónde están con perro Nico Nico está tirado en el piso porque sabe que somos buenos eso somos tres buenos acá hablamos bastante que hay películas que se ven y películas que no y sumé una yo no veo Hachico Wicca Hachico la del perro que lo está esperando Richard Gere que se murió es un caso histórico que sucedió en Japón el perro hubiera cumplido 100 años si no hubiera sido perro y yo hubiera sido un humano hace un mes era un perro que iba siempre con su se encontraba siempre con un señor en una estación de tren en Shibuya creo en algún lugar en Japón y un día el señor se va de gira y el perro estuvo nueve años esperando al chabón ahí todos los días todos los días en el andén lo espera dice que pasa que te lo vuelve el laburo lo están explotando mal eso es flexibilización nueve años esperándolo yo esa no la veo te veo el soldado Ryan que caigan a tiros a 70.000 humanos o de la caída del halcón negro no tengo problema John Wick pero ahora sumo una que es Truman la de Darín la que el chabón yo tampoco la voy a pero me enteré de que se trata dije no la veo ni en pedo ¿qué le pasa? él tiene su perro su mejor amigo sí la vi y le agarra un cáncer germinante y es como ¿qué hacemos con mi amigo? ¿quién me va a pegar al amigo? yo no voy a ver eso ni en pedo ahora me decís el tipo está casado y a la señora le agarra veámosla claro si no ladra pero me parece que la vida también es eso esas contradicciones si no estamos completamente atrapados por la cultura total no de hecho en las pelis que le pegan un tiro a un perro es tipo no se puede ser más cruel que eso sí ¿no? ¿y te llevas bien con esas contradicciones? en vos no tengo que te pase eso exactamente pero cuando te pasa con alguna con alguna cosa decís no porque creo que estoy pensando esto ay qué pregunta me dejás pensando bueno sí sí lo viví en carne propia perder familiares o perder a mi gato todo es duro igual pero es increíble como uno sufre con los animales es un montón bueno yo acabo de adoptar un perro así que no quiero pensar en eso bueno pero hoy hablamos en el inicio que la vida tendría que ser decíamos para disfrutar de la vida la vida tendría que ser que la vida tendría que ser esto que uno siente sobre un animal amor pero sabiendo que es finito y que en la lógica lo vas a sobrevivir bastante a un animal digamos entonces ahí está la intensidad claro pero viste lo que pasó después con el perrito en la vida real al poco tiempo murió el perro de la película el actor no se van con la fama ah mirá no pero sí pero eran varios perros no no era él y la sí se murió un poco tiempo después había una nota que le hacen a Darín que cuenta eso y se paga a llorar Darín ah mirá porque es perrero ahora esa lógica lo que hablábamos antes ahora sí me acordé de lo que decías yo pensaba que quizás es sano pensarlo con respecto a las relaciones claro si uno encarga una relación y no la piensa como piensa mucha gente de esto es para toda la vida o decir bueno no sé probablemente se termine pero si se termina a los cuatro años pero tres estuvieron re buenos es un partido ganadísimo sí obvio no sé cómo cómo te llevas vos con las relaciones en digo si sos de si me engancho lo veo para toda la vida o sí obvio en el momento crees que sí que va a ser para siempre no sé o sí a mí me cuesta mucho las separaciones y las transformo en un chicle viste como como que no 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 sos bueno separándote no no o sea puedo llegar a tener la charla che me parece que está hasta acá bla 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 dale bueno me llama la semana che nos vemos dale dale y estoy ahí siempre sí dale 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 ¿A qué hora voy? no puedo decir que no en ese momento no puedo no puedo poner ese límite o vos llamas también no ¿sabes que no? no llamo no llamo en general siempre es como che bueno veamos dale sí pude ir para allá vení estoy me pasó tal cosa estoy dale voy y también me han dicho che boludo pará decime que no me la estás haciendo muy difícil salías con arjona claro saliste con arjona camuflajeado sí es que sí como de de verdad como che necesito un límite viste que me digan necesito que no estés más porque estoy ahí a disposición y también me cuesta tanto enamorarme que por ahí puedo estar mucho tiempo ahí como disponible y medio que puedo coger con cualquier ex como que viste que hay gente que dice no no la toco ni con un palo claro claro no me pasa eso no yo tengo una lista para mí está buenísima vamos dale si estoy al pedo hasta me entusiasma que ya nos reconocemos ya está bueno si mal no va a estar está todo bien para ir cerrando sobre todo por el calor no creo que el calor está bien porque yo estoy justo frente a el aire está en uno está en una estrellita ese es uno sí claro sí sí pero está complicado pero viene a cuenta con la cremación sí siempre terminamos el episodio bien arriba pum para arriba de cremación sí o de sembrado también sí de qué prefiere uno para cuando ya no esté cremación pero lo sé desde muy pequeño desde que juraste la bandera en el colegio te juro que sí porque de chico pensé qué pasa si cuando uno se muere que es un pensamiento estuvimos todos estás vivo adentro el cuerpo está apagado pero estás vivo dije bueno que me cremen por favor pero ahí serían pero adentro no importa pero ya está después sos mil palabras claro sí no me acuerdo la angustia de chico de tener ese pensamiento el otro día salió una una empresa para mí se abrió la puerta a mí me gustó el capitalismo salvaje que es hay una empresa en otro país obviamente que planta árboles y en las raíces hay un bulbo grande entonces vos te meten en posición fetal adentro del bulbo y pasás a formar parte del árbol porque vienen los bichitos y todos esos árbol también esa para mí no está tan mal no costa que tú llegaste una cremación lenta una descomposición claro hoy te convertís en el palo borracho pero igual eso pasa no claro en los ataúdes llevan muchísimos años lleva mucho más tiempo si no y pasan cosas no no mejor la cremación si porque porque además entramos en tecnicismo vos ahí no 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 pero no pero a los 10 años eso es como viste que es como es legal a los 10 años sí o sí eso que estaba ahí tiene que ser quitado a los 10 nada más claro sí sí esto es como legalmente es así a los 10 años te tienen que y ahí te tienen que sacar hay gente que paga no 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 pero a los 10 años esto se renueva es como en el paraíso la década enterrada y de repente ¿qué hacen ahí? y de repente la lápida de esa persona ¿para qué usan esa estación? ¿y qué hacen en los estacionamientos de acá dos cuadras? necesitan para otro auto de verdad lo estoy diciendo sí 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 ¿y qué pasa? y de repente aparece cualquier persona y aparece tipo con el peinado el loco gati pero eso no es porque el pelo sigue creciendo las uñas claro todo como para tajar el penal de nuevo eso es verdad eso es verdad depende de la cultura igual y cementerios que es para siempre digamos creo que la tablada es para siempre y Chacarita hay una renovación constante de personal en San Martín yo te hablo de San Martín yo te hablo de la república de San Martín se lo tenés bien criado al amiguito se tiró quizás es el calor que lo volteó un fan de Dios un hot dog de Dios un hot dog de Dios desde que lo adopté es así de tranquilo o sea de pronto tiene ataquecitos de que es cachorro y se pone a jugar pero después está tirado todo el tiempo en la oficina vos sos un pibe tranquilo eres un perrito como yo es bastante parecido a mí gracias Piro gracias 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 gracias